Hoy me encontré con este camisetón del AC Milan con el dorsal del mítico Kaká. Mangas largas, parches de Champions y además nueva con etiquetas. En la publicación podemos observar todos los detalles de la camiseta, incluso el número de modelo. El vendedor está pidiendo 60 euros. ¿Tú qué piensas? ¿Es original o copia? Viéndolo al detalle me doy cuenta que la etiqueta de cartón no se ve por el lado de atrás. Pero como conocemos el número de modelo, podemos revisarlo con el método del buscador. Y sí señores, aparece la cami... ¿Te has dado cuenta? La que aparece es este modelo, pero en la versión manga corta. Las dos versiones deben tener el código de modelo diferentes. Esto que vemos aquí está ocurriendo con camisetas que son muy cotizadas. Los que están replicando estas camisetas están colocando el código de modelo correcto, pero de la versión manga corta. Así que mucho ojo con eso. Tú acertaste.